que gusto tener el doctor fabián ortiz clínico necrólogo vamos a tratar un tema está flaco o sea no flaco pero para lo que está doctor que se está haciendo 6 horas bariátrica no para nada en absoluto que está haciendo bueno mejor régimen más ejercicio comiendo mejor etcétera ya no sé dígame la verdad se está inyectando algo bueno no es probable que en un futuro pero de momento mejorando los hábitos ya ya pero hay esta famosa o sempic que la usa la gente no es una opción para mucha gente que quiere bajar de peso estamos hablando en general no de usted sí por supuesto el osempic pertenece al grupo de los glp1 que es uno de los nuevos medicamentos que se están utilizando ahora en todo el planeta que contiene semaglutide que fue orientado originalmente para pacientes diabéticos pero está ayudando mucho a la población a bajar de peso hay otro producto también que se llama tirse patide cuya marca es monjaro que también se vende en eeuu ninguno de los dos llega a ecuador aún oficialmente todavía pero es posible que cuando llegue a ecuador también sea un éxito en el tratamiento algunas amigas mías por verse más flaca están están inyectándose o sempic sin ser diabéticas eso no es contraproducente eso no está mal no si siguen un seguimiento médico lo que pasa el problema es cuando el paciente toma iniciativa propia se automedica se inyecta y no hay seguimiento ahí pueden haber complicaciones ya entonces siempre es aconsejable de todas formas el medicamento no está oficialmente en ecuador y pero es verdad que hay gente que lo puede conseguir por otras vías pero en todo caso es una gran alternativa a las cirugías bariátricas casualmente ya en eeuu se está disminuyendo el número de cirugías bariátricas a raíz del uso de estos nuevos bueno no se tendrían que reinventar porque como todo así es por supuesto entonces en ese aspecto hay yo creo que hay espacio para todos no porque no todo el mundo es candidato a la uno ni todo el mundo es candidato a lo otro y todo el mundo se pensaba candidato y mucha gente que tenía solamente 20 libras de masa se hacían bariátricas lo que era un exceso probablemente era innecesario llegar a un tratamiento de esa magnitud por lo que te cambia la vida bastante con la bariátrica eso es cierto bueno dependiendo del tipo de bariátrica indudablemente el bypass sobre todo es bastante más agresivo que la manga y en ese aspecto el paciente tiene que cuidarse muchísimo más total y el oscente cambia mucho la vida aparte de verte más guapo bajar de peso y estar bien sí porque además mejora otras cosas como el hígado graso en muchos es y hay un estudio que va a salir ahora el 24 de mayo que se llama flow se va a ser presentado en el congreso europeo de nefrología en estocolmo y ya podrá puedo avanzar un poco los resultados que probablemente también sea muy beneficioso para pacientes con enfermedad renal crónica también ya no sólo el diabético ni el cardiópata sino también en las personas que tienen enfermedad renal también se van a ver beneficiados con esto aquí y lo negativo de los un pic porque gente que también habla mal que supuestamente el estómago se le se te da un calambre en el estómago que no puedes comer primero de cosas que se hablan no en general primero debemos considerar el efecto primario para qué se prescribe el medicamento voy a poner un ejemplo el paracetamol el paracetamol se prescribe para disminuir el dolor de cabeza por ponerte un ejemplo pero paracetamol también tiene efectos secundarios es decir puede producir una hepatitis tóxica gravísima por ejemplo si toma muchos no con una sola pastilla y entonces a lo que me refiero yo y vamos a estar desgastando nos pensando en el efecto secundario no nos tenemos que enfocar siempre en el efecto primario del medicamento conocer qué puede pasar por ejemplo el estreñimiento o disminución del vaciamiento gástrico entonces qué tengo que hacer pues comenzar a reducir más la porción de comida tratando de aumentar más la cantidad de agua y de fibra y si hace falta combinar con algún laxante suave para evitar los efectos que pudieran estar asociados al uso del semaglutide en cuanto al eventual estreñimiento que pueda haber pero la segunda recomendación importante en las personas que van a iniciar semaglutide sería el cáncer de tiroides toda persona tiene que antes de iniciar uno de estos medicamentos hacerse una ecografía de tiroides por eso te comentaba que es importante hacer un control médico y no hacerlo alegremente porque aunque fue muy pequeña la muestra de que en pacientes que te estaban en los estudios clínicos en los ensayos clínicos se vio que había una ligera aumento en los pacientes que ya habían tenido cáncer de tiroides o que tenían antecedentes familiares de cáncer de tiroides por lo tanto se dice que en esta población específica tener un poco más de cuidado aumentar la monitorización y estar seguros de que antes de comenzar el tratamiento no hay ningún problema de la tiroides. Doctor y el semaglutide o sea el ¿cómo se llama? El OSEMPIC. El OSEMPIC tiene estudios de doble ciego de bastante tiempo? Sí por supuesto. ¿De cuánto tiempo? 10 años 20 años. Bueno lo que pasa es que a ver en los ensayos clínicos normalmente no duran tantos años sino que duran de 2 a 3 años y de ahí se hace el seguimiento post comercialización. Ya. Que ya son ensayos clínicos en fase 4 pero cuando ya estamos hablando de estudios post comercialización solo se han visto resultados favorables. Ya. Es milagroso. De hecho el laboratorio que es Novo Nordisk no se da abasto en cuanto a proporcionar estos medicamentos. Casi como el Viagra en sus tiempos. Bueno podríamos decir que sí. Claro. Porque en Estados Unidos que es uno de los lugares donde más se consume a veces no hay suficiente abastecimiento del medicamento. Claro. Y los mercados en otras. Por eso es que a veces no se abren. No está permeando para otros lados pues. Claro. Porque claro. ¿Por qué se van a abrir a otros países si no se alcanzan con los que ya tienen? No dan abasto. Así es. Entonces. Claro. Desde ese punto de vista es un éxito y bueno esto está transformando muchas cosas. Es decir los consumos de gente. Es decir mira hay un dato interesante que salió que en algunas zonas donde hay mayor consumo de OSEMPIC hay menor consumo de comida chatarra. Porque se le quita el hambre de los aceites. Así es. Disminuye el apetito. Vegetales y tal. Porque hay la ayuda que la señal de saciedad llegue más rápido al cerebro. O sea trabaja. Hay vaciamiento gástrico mucho más lento. Entonces la persona no tiene tanta hambre. Ah. Ok. Ok. No tiene esa necesidad compulsiva o voracidad de querer ir a comer o esa ansiedad de querer ir a comer. No pues no tiene mucha hambre. Entonces no tiene esa de ir a estos lugares a comer. Porque trabaja con qué parte del cerebro. El OSEMPIC. La que tiene que ver con el centro del apetito y saciedad. Ya. Ok. Entonces desde ese punto de vista si la señal te llega más rápido tú al comer muchísimo. Con la grelina. Bueno ese es más el munyaro que es el otro que es la versión mejorada podremos decir. Pero el trabajar sobre la señal significa de que tú con mucha menos cantidad de comida ya vas a estar saciado. Ya. Aunque tú estás acostumbrado a comer un plato de comida grande. Ya. Sucede que ahora te lo quedas viendo. No pues si ya estoy saciado. Porque voy a seguir comiendo. Claro. Exacto. Y comes menos. Ya. Ok. Y las personas que tienen por ejemplo problemas de cáncer. Las personas que son hipertensas. Ahora que vamos a hablar de la hipertensión porque se está conmemorando el día de la hipertensión. ¿Tienen algún problema con OSEMPIC? No pero no. O que han tenido cáncer o que están. No. Básicamente es el cáncer de tiroides que no es que está contraindicado. O sea que hay que tener mayor nivel de precaución. Ya. Nada más. Es decir o si tienes alguna lesión en la tiroides tienes que estar seguro de qué es lo que está pasando antes de llegar a comenzar este tipo de enfermedades. Doctor yo que usted hablo de todo porque usted es tema libre y eso a mí me encanta cuando los médicos son tema libre. ¿Qué opinó sobre el tema de AstraZeneca? De que supuestamente la sacaban del mercado. Que estos abogados ingleses habían demandado a AstraZeneca y supuestamente le habían sacado un billetote para la gente que se había muerto por trombosis. Y tal y ha sido toda una novela. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Usted cree que AstraZeneca nunca sirvió o que siempre fue peligroso esa vacuna? Bueno pero estamos viendo la parte más negativa del tema. Yo creo que hay que ser un poco más justos. Hemos sumado la cantidad de vidas que salvaron. Claro. Es decir como dije todo no hay ningún solo medicamento en el mundo que no tenga un efecto secundario. Ni el agua bendita. En todo caso, dicho esto, como este tipo de medicación se utilizó de forma masiva, es decir en todo el planeta, obviamente al usarlo más personas iba a aumentar el número de efectos secundarios. Pero en cambio si comparamos la proporción de pacientes que se beneficiaron versus pacientes que tuvieron problemas, claro no es que la mayoría de pacientes tuvieron problemas. ¿Y por qué se habló de trombosis? Porque si era verdad, parecía que aumentaba los riesgos de trombosis en personas que tenían alguna preexistencia o una de las cosas que a veces ha ocurrido también que hemos visto que pacientes que han tenido COVID o que no lo han sabido, se les ha activado una enfermedad autoinmune. Y entonces recibían la vacuna teniendo la actividad autoinmune y entonces eso favorecía al parecer la trombosis. Que no pasó con la Pfizer, que no pasó con la Sinovac, solo pasó con la AstraZeneca. Bueno, pero es que todas tuvieron efectos secundarios. Pero ninguno está evidente como la AstraZeneca, doctor. Bueno, probablemente. O por lo menos que no se haya hablado tanto, ¿no? Sí, indiscutiblemente. De hecho la sacaron del mercado a su tiempo como una o dos semanas, ¿no? Luego la volvieron a poner y yo creo que ahora ya no está en el mercado. Ya no, AstraZeneca parece ser que ya se ha retirado en ese aspecto. Pero porque ya no hay variantes, pues, o sea, son nuevas variantes. Por ejemplo, la FLIRT, que está ahora. Sí, pero también el nivel de agresividad y de mortalidad ha bajado notablemente. Claro. Entonces, antes las variantes mataban directamente, es decir, diezmaban a la población. Dicen que Omicron vino a vacunar. Así es. Literalmente, porque el otro día conversaba, a veces me estoy dando cuenta de pacientes que niegan haber tenido COVID, pero tengo exámenes que hablan claramente de que no, usted ha tenido COVID. ¿Y por qué la gente puede negar haber tenido COVID? Porque tal vez pasó sin síntomas. Ya. Entonces, si no tuvo síntomas, dicen, o tal vez tuvo un resfriado que duró un día. Ok. Entonces, o tuvo una molestia en la garganta que solo duró un 24, 48 horas, y entonces no lo asocian. Pero cuando tú ya ves exámenes en el laboratorio con indicadores indirectos de que no, aquí, por aquí pasó el COVID. Ya, ok, perfecto. Fue asintomático y sí. Ok, ahora sí vamos a lo nuestro, porque me gusta de todas maneras hacer un repaso de todo lo que ha pasado en salud durante esta semana. Doctor, cuénteme, estamos conmemorando el Día de la Diabetes, perdón, de la Hipertensión. Y es importante hablar del tema porque yo creo que en Ecuador a muchos le aqueja la hipertensión, ¿no? Bueno, realmente en Ecuador se estima que hay aproximadamente 4 millones de hipertensos. Y somos 18 millones de habitantes. Así es. Entonces estamos hablando de la población adulta, que es un 30% de la población adulta aproximadamente, lo cual es un número muy grande. Es decir, de estos 4 millones de hipertensos, aproximadamente menos de la mitad saben que son hipertensos. O sea, tenemos por lo menos un 50% de los hipertensos que no tienen idea que son hipertensos. Ya. Pero los 4 millones de estudios están registrados. No, por supuesto que no. Es una estimación. Es una estimación. De acuerdo a las proyecciones internacionales de los lugares que han tenido estudios poblacionales, se considera más o menos que en Ecuador el 30% ya son hipertensos. Entonces, los números son escalofriantes porque si decimos que el 30% de la población tiene hipertensión, de esos 4 millones, solo la mitad saben que son hipertensos. O sea que tenemos 2 millones que no tienen ni idea de que son hipertensos. Que cualquier momento caput y no se dan cuenta. Por ejemplo, al entrar aquí me encuentro con personas que piensan que son hipertensos. Porque tienen dolor de cabeza, porque, o sea, estamos hablando de que ya está a todos los niveles, pero no llegamos a estudiarlo. Al llegar, a entrar aquí, que algunos le preguntaron. Sí, pero prefiero reservarme. Ah, tú. No, que Pacho, Pacho sí tiene toda la cara de hipertenso. No importa, pero no tenemos que revelar quién. En todo caso es, a lo que voy es al ejemplo. Entonces, de este 50% de los 4 millones, o sea, 2 millones de personas que son hipertensos y que saben que son hipertensos, solo la mitad están controlados. Perdón, no controlados, están tratados. Ya. Y la otra mitad sospecha. No, la otra mitad sabe, pero no se trata. Ya. No, no, yo soy hipertenso, pero ya, sí. ¿Y por qué lo toman así, tan a la ligera? Porque no sienten nada. En muchísimas ocasiones, nada. ¿Dolores de cabeza no dicen nada? A veces es una enfermedad silenciosa, Mariela. Claro. Entonces, si es silenciosa, la gente dice, no, pero es que como no me duele nada, entonces... ¿Y cómo se dan cuenta que son hipertensos? Se toman la presión. Claro. Nada más. En algún momento se les tomó la presión en algún instante y entonces se los declaró hipertensos, no sintieron nada y continuó la enfermedad. Ya. Entonces, de estos 2 millones que son hipertensos y que saben que son hipertensos, solo la mitad de ellos están tratados. Ya. Y a su vez, solo la mitad de ellos están tratados, pero bien controlados, porque también hay un gran número de hipertensos tratados, pero mal controlados, o sea que tampoco sirve. Porque el miligramaje ya no es... O no se toma la medicación. O no se toma. No están bien ajustados los medicamentos. O siguen comiendo sal en exceso, ese tipo de cosas. Y otros hábitos inadecuados que favorecen el aumento de la presión. Por ejemplo... No hacer ejercicio. Ya. La sal a la cabeza. Ya. Y los alimentos ultraprocesados tienen una cantidad de sodio enorme. Y el que peca y res empata, por ejemplo, yo tomo mi pastilla y como sal. ¿Hay problema ahí? Bueno, te da infarto en un cerebro, pero no en el otro. No puedo con este doctor. Bueno, así que tenemos que hacer las cosas bien. Ya, claro. No a medias. ¿Qué pasa a una persona que tiene diabetes, azúcar y es hipertenso? ¿Cómo puede... Digamos cuál es el detonante. O sea, no detonante. Es el detonante. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Vamos a matizar un poco. Tenemos epidemia de diabetes, tenemos epidemia de hipertensión y tenemos epidemia de enfermedad renal crónica. Tres epidemias ya forman una sindemia. Entonces, eso es lo que estamos presentando. Sin, que significa sin. Que es acumulación uno sobre otro. Ya, sin demia. Sin demia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta sindemia? Mejorar las cosas, pero a nivel de los más pequeños. Es decir, tratar de educar en colegios, en escuelas. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo un video en YouTube interesante, orientado a niños de primaria. Dice, cuidado con el sodio. Es decir, de una forma bastante lúdica y divertida decirles a los niños que la sal es mala. Pero que la sal no es mala. Pero la sal no es mala. En su justa medida no es mala. La sal es, el exceso de sal es terrible. El exceso de sal es el malo. Sí, pero ¿y cómo la gente sabe cuánta sal poner? ¿Cuánta sal poner? No más de 6 gramos al día en todo el día. ¿Cuántos 6 gramos? Es una cucharadita. ¿Una cucharadita para toda la comida? Así es, para todo el día. ¿Individualmente? Sí, por persona. Una cucharadita. Ese es el máximo. Pero es que la gente comienza, por ejemplo, sirven el plato y comienzan alegremente a hacer sal. Claro, eso es otra cosa. No, no, no sale mucho y dale y ponle un poco más. Hasta que quede blanco de sal. Es terrible. No, no, es que así ocurre. No crees. Si yo a veces he estado en restaurantes, por ejemplo. Claro, obviamente, a veces, ¿qué quieres que te diga? Ya por el tema profesional, veo a la persona en la mesa al lado, antes de probar el plato, ya le está poniendo sal. Yo amablemente me acerco, mire, lo que pasa es que veo que usted ni siquiera ha probado y ya le ha puesto sal. ¡Usted es petiche, doctor! No, 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 estoy velando por la salud del individuo. Porque tal vez le estoy haciendo un bien. Entonces, he recibido las dos tipos de respuestas. Aquella persona que sí agradece por el consejo y dice, bueno, ya me voy a poner en... Porque les digo, me identifico y que soy experto en esto. Entonces, hay personas que dicen, bueno, usted métase en sus asuntos. Bueno, yo solo quería decirle que esa conducta puede ser peligrosa. Claro, claro, claro. Y usted se va tranquilo, con su conciencia tranquila. Tranquila, por supuesto. Claro, así lo hay en insulto. Deja la tarjeta, atiendo en la Kennedy. O ya lo atenderé en emergencia. En la Kennedy o en emergencia. Uy, usted es malo. Pero usted, así lo hay en insultar, usted se va con su conciencia tranquila y se sienta. Por supuesto, sí, lo cortés no quita lo valiente. Exacto, exacto. En todo caso, conceptos importantes. Quiere decir que tenemos muchísima población hipertensa y no sabemos dónde está. En segundo lugar, tenemos que comenzar la educación de la hipertensión desde la escuela. Decirle a los niños que no tienen por qué ponerle tanta sal a la comida. Y disminuir el consumo de sal. Casi todas las cosas ya contienen sal, Mariela. Entonces, ¿por qué le vamos a seguir poniendo más sal todavía? Cuando son procesadas. Un verde asado no tiene sal. No, por supuesto que no tiene. Pero métele sal prieta, pues. Ah, claro, y sí. Y encima un poquito de queso, manadita. Cosa que está el cóctel. Delicioso, indiscutible. Y mantequilla, mantequilla blanca. Batida a mano, claro. Entonces, estamos hablando de un... ¡Qué rico! Ya nos dio, hombre. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que es lo que... No, el problema es que no vas a morir. Ese es el problema. Ese es el problema. No vas a morir. Acaba de decir, Pacho, quieren morir felices. Bueno, pero el problema es que ahora la ciencia va a evitar que muera feliz. ¿Por qué? Porque primero se va a infartar, va a tener un problema cerebrovascular, va a quedarse muy mal, va a ser una carga para el resto de la familia y después se va a morir. Y después de muchos años, capaz. Así es. Depende. Entonces, tú que dijiste que de algo hay que morir, primero te vas a infartar y te vas a tener una hemorragia cerebral, vas a tener una serie de eventos terribles que te van a hacer recapacitar. Tal vez hubiera sido mejor no comer con sal. Muy bien, muy bravo. Un aplauso. No, tu nicho no, tu cama. Tu cama para que te quedes ahí, porque tu nicho, bueno, muere feliz. Esa frase que se utiliza tanto de que no de algo hay que morir, pero la intención del médico es que sí, yo no puedo evitar que mueras, pero yo sí quisiera que mueras después de los 100 años. Claro. Ese es el propósito. Claro que se puede. Estás programada para vivir 125. Como dicen los judíos. A partir de ahí, desde que naces, todo es resta. Todo es resta, claro. Entonces, ¿qué es lo que se pretende desde el punto de vista médico con todas las recomendaciones que se hacen? Que tengas dos cosas. Que tengas cantidad de vida, es decir, que puedas sobrepasar de ser posible los 100, pero con buena calidad de vida. Ya. Entonces, si te lleva a tener buena cantidad, también me interesa que tengas buena calidad, que seas autónomo. Por ejemplo, mi padre tiene 88 años de edad. Es totalmente autónomo. Ya, no tiene Alzheimer, demencia senil. Fantástico. No, es extraordinariamente jovial. Camina bien, jovial. Entonces, eso es a lo que uno se pretende. ¿80 y cuántos tiene? 88. Wow. Sí, parece de 60. No. Pero en todo caso. ¿Qué ha hecho su papá para mantenerse así? Portarse bien, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, claro. Entonces, ¿a qué me refiero? Es decir, sí se puede perfectamente llegar. De hecho, mis abuelos también, todos llegaron a vivir más de 90 años. Entonces, es genético. Bueno, pero hicieron las cosas bien. Es una familia longeva y bien comportada. Además, ahora cada vez hay medicamentos que sirven para ayudarte. Es decir, por ejemplo, antes se consideraba que las personas con diabetes tenían ya una expectativa de vida más corta. Ahora, con los nuevos medicamentos, los ISGLT2, que son inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como la empagliflozina y la empagliflozina, están provocando que esas personas que tenían diabetes vivan mucho más tiempo que los que no toman este medicamento. Entonces, eso nos está conduciendo a una nueva generación de pastillas que están favoreciendo el aumento de la expectativa de vida del individuo. Ok, ok. Entonces, y por eso las recomendaciones tienen que venir desde forma temprana. Una pregunta importante, que yo mismo me la voy a responder, es ¿desde cuándo debemos tener chequeos? Pues desde los 21 años de edad. Es decir, desde los 21 tienes que tener un chequeo, por lo menos controlarte la presión una vez al año, desde los 21 años, y un examen de sangre y orina desde los 21 años. Solo para ver colesterol, triglicéridos, etcétera, función renal y eventualmente una... Pero, ¿qué cosa que dice Pecho? ¿Pregunta del público? Que el público está aquí adentro. El contacto con el alcohol a esa edad es bien alto. Ah, el consumo del alcohol a esa edad es bien alto. De los 21. Bueno, pero independientemente del consumo de alcohol, ¿por qué puede haber consumo de alcohol? ¿Por qué tienes que agregar el alto consumo de alcohol? Porque para divertirte no necesitas tomar tanto alcohol. Pero si chupan harto. Bueno, no, indiscutible. Pero en todo caso ahí no sabes si esa persona tiene la función del hígado bien, por ejemplo. O sea, si no te has hecho exámenes no puedes decir que estás bien. Yo puedo con los exámenes en la mano decir, ok. Pero si me controlo una vez al año, puedo identificar si esa persona con ese contacto de alcohol que tiene, tal vez su organismo no es lo suficientemente bueno para poder manejar tanto alcohol. Entonces, por eso la recomendación poblacional desde los 21 años en adelante, tomar buena presión y tomar precauciones. Por ejemplo, algo interesante que se hace en otros países escandinavos, lleva a los chicos de primaria al mercado. Ya. Para que sepan cómo tienen que comprar, cómo identificar los vegetales. Lleva pues ahora a un joven a ver a que identifique los vegetales. Es decir, a veces... No conocen cuál es la selga, cuál es el papanado. Ni siquiera el sabor. El pimiento. Nunca lo han probado. Entonces, la alcachofa, por ejemplo, ¿no? Claro, la alcachofa no vemos hace años. Yo no veo de chiquita la alcachofa. Claro, es verdad, es verdad, doctor. Entonces, en ese... Pero, pero... No me estás poniendo brazos. Yo me voy a retar. Está peor que el doctor Guevara. No. Escúcheme, doctor. Pero, pero a ver, pero ahora la moda de las mamás es ponerle un pocotón de vegetales ahí que los niños coman. Los que van a venir sí van a identificar los vegetales. Claro, pero si los culturizamos desde pequeños. Ahora, ahora lo están haciendo las chicas. En nuestro medio, en Latinoamérica, en Latinoamérica se está viendo mucho analfabetismo sanitario. Es decir, que la población no conoce temas sanitarios, pero sencillos. Por ejemplo, el excesivo consumo de sal. O sea, la poca cantidad de agua. Ya. Por ejemplo, tenemos una cultura aquí muy juguera, ¿no? Jugo. Con el almuerzo, jugo. Pero el jugo es terrible. O sea, la fruta es buena masticarla. Víctor, cuáquer, 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 tome cuáquer. Sin comentarios. Cuáquer. Entonces, la fruta. Aquí algunos tomamos, Víctor y yo tomamos cuáquer. Ramiro también, Pacho no toma cuáquer. Usted no sé. Por supuesto, esta es mi bebida favorita, el agua, H2O. Pero agua, pues no estoy hablando de agua mineral ni agua de coco tampoco, porque la gente dice agua. O de coco usted nada, ¿no? Eso de agua de coco. Pero es que también tiene muchísima azúcar, o sea, tampoco es correcto. Tú puedes pegarte un agua de coco de vez en cuando, etcétera, pero en general el consumo debe ser de agua. Tú debes acompañar tus alimentos con agua, porque la fruta se debe masticar, no se debe beber. Si bebes la fruta, es decir, en forma de jugo, tiene muchas cargas glicémicas, que es la posibilidad de poder elevar el azúcar en la sangre demasiado y de forma brusca. Y eso a la larga va a representar que puedes tener problemas asociados a diabetes. Ahora, lo que yo le decía, una persona que tenga hipertensión, diabetes y también, perdón, colesterol, y azúcar alta, ¿esta combinación a qué lo puede llevar? ¿O a qué la puede llevar? Al acortamiento de su expectatividad o a mayor complicaciones durante su vida. Ya, un paro cardíaco, o sea, o algo. No, infarto, antes de llegar al paro se pueden infartar o pueden tener otro tipo de problemas. Infarto también cerebral puede ser, ¿o no? Claro, un hito cerebral. Pero aquí lo importante, si yo tengo más de un factor de riesgo, estamos hablando de factores de riesgo, que es hipertenso, diabético y colesterol alto. Exacto. Pero yo puedo tener un paciente hipertenso, diabético, con colesterol alto, longevo. Es decir, no porque tenga las tres condiciones, esta persona va a tener un acortamiento de su vida. No, porque si la controla bien, puede tener, como te decía, con los medicamentos, podemos llegar a prolongar su expectativa de vida en lugar de acortarla, porque las enfermedades te la acortan. Pero si haces lo correcto, si sigues la hoja de ruta por donde están las indicaciones médicas y no te sales del camino y te vas al lado oscuro, entonces en ese aspecto tú vas a poder prolongar tu expectativa perfectamente. Pero ya, ok. Porque yo puedo ser hipertenso, puedo ser diabético, puedo tener colesterol alto, pero los tres controlados, expectativa de vida muy buena. Y los números bajan. Por supuesto. O sea, ya ves números bonitos. Claro, yo puedo tener, en la consulta tengo cualquier cantidad de pacientes que cuando han seguido el guión correcto y están en el lado luminoso de la fuerza y no en el lado oscuro de la fuerza, perfectamente pueden durar muchísimos años sin complicaciones. Y se les baja el azúcar menos 100 y todo está bonito. Está normalizado todo, normal la presión, normal el azúcar, normal el colesterol. Pero tomando pasillas. Por supuesto. Si no, se desbaratan otra vez. Claro, es decir, puedo llegar yo al control y disminuir las complicaciones asociadas a estas enfermedades. Siempre, siempre los pacientes tienen un pero. Y es el hecho de cuánto me desbarato en comida o en bebida, tomo pastilla, el que peque y re se empata, cómo lo empato. Eso siempre va a haber un problema, ¿sabes? Porque es un tema de cómo le juego y cómo engaño y cómo puedo divertirme y que no se me suban todos los valores. Entonces, ese es el punto, doctor. Bueno, depende también del individuo. Claro, no. Es decir, porque lo que se trata, al menos lo que yo hago en la consulta, siempre es transmitir las consecuencias de los actos del paciente. Usted es apocalíptico, doctor. No, no, absoluto. Usted es apocalíptico. Un momento, tú acabas de decir... Cuando yo salgo a su consulta, yo salgo a un cargo de conciencia. Hoy no, yo... Bueno, es la voz de tu conciencia que es diferente. No soy yo. Yo salgo deprimida, me voy a morir. Yo interpreto la voz de tu conciencia, nada más. Es lo que hago yo. Entonces, en ese aspecto se trata de que al transferir el conocimiento del paciente y estar culturizando al paciente para que maneje... Yo le tengo que decir al paciente dónde son los objetivos que tiene que manejarse. Es decir, en cuánto tiene que estar su azúcar, en cuánto tiene que estar su presión, para que conozca. Cosa que cuando se controla en casa, sepa exactamente cuáles son los rangos, que ya por ciencia se sabe que si se mantienen estos rangos, no va a haber problemas. Ok. Entonces, si yo le transmito eso al paciente, el paciente debe saber que si quiere engañar, se está engañando él y, por supuesto, se sale del guión y su expectativa de vida es más corta. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, todo esto tenemos con la hipertensión, con la diabetes y con todos estos problemas que nos ha hablado el doctor Fabi Ortiz, que ustedes saben que es clínico nefrólogo. La próxima vez que venga, doctor, ¿qué tal si viene con un tensiómetro? Bueno, fantástico. ¿Qué le parece? Y aquí, aprovechando el matiz de tu comentario, tensiómetros. El ideal, indudablemente, es el de brazalete. Porque hay tensiómetros de muñeca que no son aconsejables. Hay relojes que tratan de medir la presión, pero que tampoco es una medición. A diferencia, por ejemplo, de la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca. Que lo puedes pedir con el dedito. Eso sí. Es bastante bueno. Ya. Pero la presión arterial, no. Tiene que ser acá. De brazalete. De brazalete. Así sea automático. Puede ser automático o manual. O manual. No importa. Pero ya se establece que las personas que tienen hipertensión o que desean controlarse la presión, utilicen el automático porque es mucho más fácil. Mucho más fácil. Pero hay que seguir un orden. Justamente ayer estaba dando clase de una diplomatura en el que les transmitía a los estudiantes que ya todos son profesionales, de cómo se debe tomar adecuadamente la presión. La presión, como todo, tiene que seguir un orden. Porque si yo no tomo bien la presión, voy a tener una lectura que no es correcta. Ya. Entonces, en ese aspecto, todos los aparatos de presión vienen con un manual. Ok. Hay que leerlo. Y por qué... Pero nuestra cultura es no leer. Ya, claro. No lees el manual. Sí. Entonces, pero dígame un tip para tomar bien la presión. Porque que yo sepa... Por ejemplo, si yo vengo caminando, subiendo las escaleras, no es un buen momento tomarme la presión allí. Pero es mi realidad. Ya, pero tengo que esperar por lo menos unos 5 o 10 minutos para estar tranquilo, sentado, espalda apoyada al respaldar, los pies asentados en la tierra, en el suelo, tranquilo, sin hablar, tomarme la presión. Ya. Porque si yo estoy hablando o moviendo el brazo o acabo de agitarme mucho, subiendo, estaba corriendo, etcétera, no va a salir un registro de presión correcto. Pero esa es la presión verdadera que el ser humano tiene durante 24 horas. O sea, usted sabe que estamos más tiempo agitados que... Pero eso es por mecanismos de compensación que duran unos segundos. Es decir, como tú estás exigiendo a tu cuerpo, tu cuerpo tiene que funcionar para que todo esté en orden. Pero lo lógico... Pero no es la realidad. Ok. La realidad es la otra. Estar en paz para tomarte la presión. Así es. Ok, perfecto. Entonces, y algo importante también en relación a esto es el sueño. Es decir, ya hemos hablado en alguna ocasión, hemos tocado el tema, pero es importante para el manejo de la presión arterial dormir las 8 horas. ¿Cuántas horas duermes tú, Mariela? 7. Bueno. 7. Bastante bien. Sí. Pero es mejorable. Sí, sí, 7. En todo caso, ¿por qué? El domingo duermo 8. Los domingos duermo 8. Es importante incorporar el concepto de un buen sueño para disminuir los problemas asociados a la presión. Porque es probable que tú, si tienes un mal sueño, duermes menos de 6 horas, por ejemplo, al día siguiente tienes más posibilidades de desarrollar hipertensión o diabetes o enfermedad renal solo por dormir mal. Por lo tanto, ya el sueño forma parte de un factor de riesgo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y riesgo también de demencia. O sea, estamos hablando de... Entonces, si soy hipertenso o diabético o enfermo renal o algún otro factor de riesgo cardiovascular, tengo que dormir bien. Ya. ¿Y ese dormir bien implica tengo que inducir mi sueño si es que no puedo dormir naturalmente? Primero tengo que hacer las cosas para dormir naturalmente. Naturalmente. Por ejemplo, hacer ejercicio necesario para que puedas tú llegar ya cansado en la noche. Ya. Ok. Segundo, dormirme a las horas correctas. Tercero, quitarme la luz retroiluminada azul en la última una hora antes de dormir. Pero ahora todo el mundo Netflix o el celular o el tablet antes de dormir. Eso te baja los niveles de melatonina y te vas a quedar con el ojo abierto. Ok. Entonces, tener buena higiene del sueño. Agotar las higienes del sueño. Así es. O sea, utilizarlas. Utilizar todos los recursos. Ahí. Antes de eso de allí, primero, las personas, muchas personas que están necesitando ayuda es porque uno de los hábitos para prepararse para dormir no ha funcionado. Porque yo veo mucha gente que cae en eso, ¿no? Claro, pero es que cuando yo comienzo a preguntar, bueno, ¿usted hace ejercicio? No. ¿Usted hace siesta así? ¿Siesta de dos o tres horas? Ya estamos. Ahí tenemos un problema. Claro. Entonces, sí. Y tengo contacto con pantallas hasta justamente antes de dormir. ¿El sexo ayuda, doctor? ¿El sexo ayuda? Sí, indiscutiblemente. Sí, sí, es buena pregunta. Claro. La liberación de endorfinas. Ayuda. Produce sensación de bienestar. Ya. Entonces, y eso de relajación. Pero en cambio, si estás hipertenso y tienes sexo, entonces puedes tener un problema durante el acto. Así que ten mucho cuidado. Ah, no le creo. Claro. Porque se puede subir mucho más la presión arterial en ese instante. Si ya partes de una presión muy alta, si estás en 180 y tienes una actividad sexual, pues puedes subir más y ahí sí puedes tener el evento. Por eso hay tanta muerte a veces, ¿no? En los moteles. Claro. Muy bien. Entonces, en ese aspecto hay que, hasta para eso, también hay que saber cómo está la presión de uno y si está todo en orden. Claro. Entonces, el... ¿Cómo depende de la troncha? ¿A qué te refieres con eso? Depende de qué tan duro es el sexo. A eso se refiere. Bueno, es relativo, porque si parte hipertenso, si sea pasivo, puede llegar a tener problemas. Claro, claro. En todo caso, también otro... O sea, no, lo que tú dices es totalmente ilógico, Pacho. O sea, depende de la excitación. La excitación la vas a tener siempre y te va a disparar la presión, ¿no? Sí, pero en cambio estás partiendo de una presión mucho más baja, pues. O sea, el organismo puede tolerar. Es como, por ejemplo, el ejemplo que acabas de decir de subir las escaleras. O sea, tú partes de una buena presión, sube la presión por el esfuerzo físico y después se normaliza automáticamente. Pero si estás partiendo hipertenso con 180 de presión, claro, el momento que subes las escaleras puedes llegar a tener un problema, es decir, el esfuerzo... Y si tienes un sexo así, sea no sexo duro, te puedes quedar ahí. Imagínate, Pachito, tómate la presión rápidamente. Venga con el tensiómetro la próxima vez, doctor. Muy bien. ¡Gracias!